Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video en OtakuPress, hoy nos toca hablar del tomo 13 de CarCaptor Sakura Clear Card. Con esta edición ya estamos solo a dos volúmenes de terminar esta hermosa historia. Recuerden también que pueden revisar los resúmenes capítulo por capítulo desde el número 60 y lo tienen aquí abajito en la cajita de descripción. Antes de empezar recuerden que pueden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Tengo también nuevos videos exclusivos en mi cuenta de TikTok así que están súper invitados. ¡Ahora sí, comencemos! El tomo 13 de CarCaptor Sakura Clear Card empieza con un recuerdo. Mientras dormía, Yuna de Kaito sueña con su pasado. Él conocía a la mamá de Akiho cuyo nombre es Lilie. En uno de esos encuentros entre su clan y la sociedad de magos, Lilie se acercaba al pequeño Kaito a pesar de que él había ejecutado una magia de aislamiento. Le llevó muchos postres incluyendo chocolate con menta, su favorito, y al inicio Kaito no cayó en la tentación, pero luego con cada visita terminó probando algunos dulces. Es allí cuando descubre que no le gusta el chocolate con menta. Una noche Lilie le cuenta que había recibido un anillo de alguien especial y Kaito ya había notado que escondía un gran poder. La persona que se lo entregó es muy especial para Lilie y es una de las más poderosas de su clan. Lo cierto es que ese anillo que recibió tiene relación con uno de sus sueños sobre el futuro. Las conversaciones entre Lilie y Kaito trascienden por supuesto el tema de los dulces y ella le comenta que tiene en alguna parte algo que realmente le gusta y espera que él se dé cuenta. Es entonces cuando Kaito se despierta y recordando todavía el pasado, Momo nos cuenta que ocultó su forma original para no ser descubierta por el clan. Además Kaito se pregunta si todo esto que están viviendo ahora ya lo había visto Lilie en sueños. Mientras tanto, en la casa de Sakura, nuestra adorable protagonista tiene un sueño con la misteriosa encapuchada. Sakura se pregunta cuando se podrán ver fuera de este sueño y podemos ver también la manga de su vestido que en realidad es un avance del tan esperado traje de la obra de teatro de las dos Alicias. La encapuchada le responde que eso será el principio del final, la mítica frase de Clear Card. Al despertar descubrimos que Sakura estaba leyendo el guión de su papel como Alicia y su papá Fujitaka la encuentra y abriga. Como si se tratara de una especie de realidad espejo, Akiho acaba de despertar también y Kaito fue a traerle una manta. Akiho cuenta a Kaito que ella viene de un clan de magos y que su madre era muy poderosa al igual que su padre. Sin embargo, ella nació sin magia y ambos padres fallecieron. Estaba bastante nostálgica, pero Kaito le da ánimos incluso hablando fuerte en relación a su clan. Sin embargo, la conciencia no lo dejaba en paz. Kaito recuerda que fue él quien sugirió que la pequeña Kijo era como una especie de libro en blanco, pensando que así la dejarían vivir una vida normal, pero el clan y la sociedad de magos tenían otros planes y más bien decidieron convertirla en un objeto mágico. Al igual que lo que vimos hace un instante, en la casa de los Kinomoto, Sakura también recuerda a su madre, pero luego de que su papá se retire, Sakura sella nuevas cartas. Resulta que creó ambas cartas en sueños, Choice y Kindness, que tienen la apariencia de su hermano Touya y su padre Fujitaka. Durante una llamada telefónica con Shaoran, Sakura las describe como cartas muy cálidas, aunque no utiliza su poder. En un nuevo día de escuela, Sakura y Shaoran están probando macarrones y aunque ya sabíamos que a Shaoran no le gusta el sabor de choco menta, parece que la dulzura de Sakura llegó a su paladar cuando probó el macarrón preparado por ella. Shaoran se muestra dispuesto a intentar gustar de lo que a Sakura le agrada y ella se compromete en seguir ese ejemplo. Luego descubrimos que la obra de teatro de las alicias llegará en solo una semana y que la pobre Naoko anda de aquí para allá para tener todo listo. Además, Sakura confiesa que está ensayando junto a Akiho y que ahora intentan aprender hasta las líneas de la otra. Shaoran parece estar preocupado porque aunque Akiho no tiene magia ni parece tener malas intenciones, ninguno sabe cuál es el verdadero objetivo de Kaito. Sakura le promete que tendrá cuidado y cuando están por hacer la promesa con el meñique, confirmamos que aún no se pueden tocar. En el ensayo, Akiho se identifica como la reina roja, mientras que Sakura se presenta como Alicia. Para tomar un descanso, Sakura comparte sus macarrones y descubrimos que el papá de Akiho, cuya identidad sigue siendo un misterio, no era fan del choco menta, pero los postres que le preparaba Lilie, la mamá de Akiho lo terminaron por convencer. Es exactamente lo que vimos con Shaoran. Posteriormente, Akiho también tiene una reacción casi idéntica a la de Sakura. Ambas notan estas similitudes y cuando sus manos se acercan, Sakura ve a la misteriosa encapuchada, pero cuando intenta quitarle la cubierta de su rostro, regresa al salón de clases con Akiho ya desmayada y luego sella una nueva carta. Al acabar la escuela y ya en su casa, Sakura le explica lo sucedido a los guardianes. La nueva carta clear nos presenta a sus amigos Shiharu y Yamazaki y su nombre es Synchronize. Rodeada de las cartas clear, Sakura analiza la situación marcando un poco las diferencias con las cartas Claw. Mientras debaten, Kero y Spee se dan cuenta que la carta mirror no parece mostrar ningún poder mágico. ¿Qué es lo que ocurrió? Seguro se preguntan, pero finalmente el tiempo pasa y llega el día de la obra de teatro. Aquí tenemos una escena muy divertida que nos hace acordar a la segunda película de Sakura en la que vemos a Fujitaka y a la mamá de Tomoyo. Tras tomar sus ubicaciones comienza la obra de teatro. Yamazaki toca el piano mientras el coro liderado por Tomoyo canta el tema musical principal de la historia. La narradora nos cuenta lo que más o menos ya sabíamos. Todo esto ocurre en un mundo parecido al nuestro y nos presentan a Alicia, una niña que crecía feliz con sus padres pero que tenía sueños que a veces se hacían realidad. De hecho, fue así como consiguió su gato negro porque soñó con el camino donde lo encontraría. Es aquí cuando hay un primer cambio de ropa. Sakura luce un vestido de día y deja atrás la pijama. Durante el desayuno, Alicia cuenta que tuvo un extraño sueño en el que visitaba un misterioso lugar y su gato la guiaba por ese mundo. En el backstage, Naoko confiesa que cambió el título de la obra de Las dos Alicias a Alicia en el país de los relojes. Es decir, el título del libro que Akiho aprecia muchísimo y este libro sabemos que en realidad es mágico y es el que Momo protege. Y por cierto, Momo y Kaito están observando todo desde un lugar cercano. Sakura se volvió a cambiar el traje y esta vez la tenemos con orejitas estilo conejo además de un evidente reloj en la bufanda. Luego de eso se encuentra con el gato negro que es interpretado por el mismo Shaoran, quien optó por no solo darle voz sino usar su imagen en este rol. El gato invita a Alicia a explorar el nuevo mundo y poco después se encuentra con la reina roja que es interpretada por Akiho. Cuando ambas estaban por ingresar a otro escenario, Sakura y Akiho desaparecen ante los ojos de Shaoran. Es aquí cuando el poder de Yukito se activa y tenemos un flashback. En este recuerdo vemos a Touya con Nadeshiko y descubrimos que ella sabía que su hija tendría poderes incluso desde que nació. Además, Touya confiesa que él también tiene un nuevo poder y por fin podemos verlo en acción ya que Touya detiene el tiempo y con el poder de Yukito es como un combo perfecto para que esta acción dure más. Shaoran entonces asegura que la traerá de vuelta. Shaoran entra al portal del mundo donde estaba Sakura y Akiho. Aquí vemos a algunas de las cartas clear incluyendo a las que tienen la apariencia de los seres queridos de Sakura. Todas parecen cumplir un papel y nos dejan un claro mensaje. En este mundo solo Sakura tiene la decisión de definir qué perseguir, un sueño o la verdad. Sakura sigue su camino pero luego vemos que está en peligro hasta que Shaoran la salva sosteniéndola de la mano. Pero cómo es eso posible y es que en realidad esta Sakura no es la real. Era realmente la carta espejo, la carta que cuidaba Shaoran y que fue robada por Kaito. Esto era evidente porque nosotros sabemos que Sakura y Shaoran no pueden tocarse. Pero el tomo 13 acaba de la forma más misteriosa y es que ahora no sabemos de la ubicación de la verdadera Sakura. Y así amigos tenemos el resumen de este volumen y ahora solamente nos falta el tomo 14 y el tomo 15 para cerrar toda la trama. Ya hemos discutido varias teorías pero si tienen nuevas ideas recuerden dejarla en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto.